¡Hallaya, Pachamama! Desde las montañas sagradas, desde los eternos llevados Vamos sembrando canciones a la Pachamama Desde las montañas sagradas, desde los eternos llevados Vamos sembrando canciones a la Pachamama La alegría ya llegó Cholita, las tristezas ya se van Brindemos vida, que linda es la vida, hoy nos gozaremos La alegría ya llegó Cholita, las tristezas ya se van Brindemos vida, que linda es la vida, hoy nos gozaremos Nuestra parte está de fiesta Cholita, las tristezas ya se van Tontos, polleras, guainas y paz, bailamos junto a los cinturis Sintiendo el guayra en el alma, estamos de fiesta Tontos, polleras, guainas y paz, bailamos junto a los cinturis Sintiendo el guayra en el alma, estamos de fiesta La alegría ya llegó Cholita, las tristezas ya se van Brindemos vida, que linda es la vida, hoy nos gozaremos La alegría ya llegó Cholita, las tristezas ya se van Brindemos vida, que linda es la vida, hoy nos gozaremos Brindemos vida, que linda es la vida, hoy nos gozaremos Jucurispas y jucurispandilleros Jucurispas y jucurispandilleros Jucurispas y jucurispas y jucurispandilleros Jucurispas y jucurispandilleros Jucurispas y jucurispandilleros